Acá viene Uruguay, por una nueva victoria, camino a Rusia, la clasificatoria, hoy se vive en Montevideo, a esta hora, Uruguay y Perú, Perú y Uruguay. Suben todos los jugadores, los relevos van hacia el banco, el mono Pereira es el que abre la fila del equipo Charrua, ahí está Rodi Zambrano, con la pelota ya hacia el medio, camino a todo el protocolo que tiene como siempre FIFA, hoy nada más ni nada menos que teniendo al flamante presidente en uno de los palcos. De este mítico Estadio Centenario. Vamos Don Zambrano, cuando quiera, se mueve, se mueve, se juega, se juega, Uruguay, Perú, camino a Rusia, 2018 en producción de Tenfield. Yair Céspedes, lo tapa Sánchez, va Céspedes, el pase, llegó Guerrero, tremenda atajada de Muglera, fenomenal el arquero. Le rompió el cuerpo al peruano, tremendo lo del arquero del Galatasaray, insiste en Eros. Una muy buena maniobra colectiva de Perú, que nace en Cuevas, que encuentra a Guerrero mal perfilado, Pizarro va en busca de la pelota, es un muy buen pase, el giro y el remate. Otra vez el pato, centro de Sánchez, la sacaron tras el rebote increíble. De milagro se salva la selección peruana que viene al ataque, ahora con Cuevas. A víncula repone. Viva Raúl Ruidías, el toque va para acabar y va el matador. ¡Gol! 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 El abrazo del alma, el abrazo celeste. ¡Así los quiero, bestias! Hasta los 48 vamos en este segundo tiempo. Pase de Yotun. La tiene Cueva, al medio, entró un guerrero, el pase atrás, remate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pudo ser? ¿Pudo ser para Perú? Víncula, tiempo cumplido 93, Pista Zambrano señores Ha ganado Uruguay Sufriendo un poco en el final Porque sufrir es patrimonio nuestro señores Si no lo vale, si no lo se disfruta Uruguay en la vuelta de Luis Suárez a Montevideo Gana 1 a 0 frente a Perú